aquí te ha sido nada más adiante ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien la avenida Chema para descansar! ¡Que qué bien la avenida Chema para descansar! ¡Hay que ir más rápido ahí! ¡Cuidado la piedra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te va! ¡Qué buena esa, tío! ¡Qué bonito es ese gacho, eh! ¡Qué bonito es ese gacho, eh! ¡Muy chulo ese gachito! ¡Muy chulo, tío! ¡Y el salte es súper noble, tío! ¡Yo subo aquí, eh! ¡Yo subo algún avión! ¡A Chema también! ¡Ve, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡Woo! ¡Ve! ¡Ve. ¡Veo! ¡Ey! ¡Se va! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buena, muy buena! Un estropajo ahí Aquí el salto lo vamos a rodar, ¿vale? Queda la bajada todavía Ya, ya, ya Va a ser raro lo he hecho Marrapás Esto ya no me gusta Tanto Estas zonas de gravilla ya no me gustan tanto Cuidado aquí ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? De aquí se remonta Veo que una pala Una pala por ahí Mucho, mucho Este cacho está guapo, ¿eh? Pasamos el río con cuidado y para arriba Con cuidado, con cuidado Con cuidado Con cuidado no romper